¡Ven, Señor, a salvarnos! ¡Ven, Señor, a salvarnos! ¡Ven, Señor, a salvarnos! ¡Ven, Señor! ¡Ven, Señor, a salvarnos! ¡Ven, Señor! ¡Ven, Señor! ¡Ven, Señor, a salvarnos! ¡Ven, Señor! ¡Ven, Señor, a salvarnos! ¡Ven, Señor! ¡Ven, Señor! ¡Ven, Señor, a salvarnos! ¡Ven, Señor! ¡Ven, Señor, a salvarnos! ¡Ven, Señor, a salvarnos! ¡Ven, Señor, a salvarnos! ¡Ven, Señor! ¡Ven, Señor, a salvarnos! ¡Ven, Señor, a salvarnos! ¡Ven, Señor! ¡Ven, Señor, a salvarnos! ¡Ven, Señor, a salvarnos! ¡Ven, Señor, a salvarnos!